Un programa que le da sentido a tu vida, por lo menos el del humor, hasta las 20. Andy Cementi, en la Pop 101.5. Esto es, Javier Cerape, la copia de la refinancia. Tenemos algunos mensajes de la consigna del día que es, ¿Qué harías con toda la papota del mundo? Con toda la plata, la viva, la cruda, así, toda la sucia, ahí tirada por todo el cuarto, arriba de la mesa, arriba de la cama, hermoso. Nay la tira así, pero bueno, sí. Yo sí, yo la tendría toda tirada, toda, así me bañaría en dólares, y en, en, no sé, el dólar uruguayo, no sé cuáles son las otras monedas caras, pero seguro también el dólar barcilero. Reales. ¿Qué? Reales, reales. Sí, sí, los reales, los verdaderos, así, los que son originales. Yo no hago, lo de la plata trucha no lo hice nunca más, querida. Vos porque, sabés por qué tenés mal concepto mío, por eso. No, no te estoy diciendo que truchaste plata, vos solo hablas de eso. No, pero son los de plata que van a decir reales, y sí, obvio que los reales. Real se llama la moneda de, de Brasil. Ah, vamos a escuchar los mensajes, la gente. Hola gente, yo si fuera millonaria me compraría el mejor equipo detector de metales con todo el kit, a vivir y por haber, para ir a disfrutar con mi hijo. ¿A ustedes no les sobra uno de casualidad? ¿No tendrán uno sin usar por ahí? Les mando un besote, Rebeca de la Plata, besote. ¿Qué fue más poñeño? Que no entendimos, no, no, hay algo que nos marió, que nos hackeó el cerebro, quedamos los dos como dos, como dos golden. Si fuera millonaria me compraría el mejor equipo detector de metales con todo el kit, a vivir y por haber. ¿Y lo de aeropuerto? Ah, y no, el de la playa, el buscador en el piso. No, no entendía, yo digo, detector de metales, el del supermercado, el que hace pipi pipi en los aviones, qué sé yo. Pero si sos millonario, si fueras millonario, necesitas ir a la playa a buscar. Hace poco uno encontró un coso vikingo, encontraron un tesoro vikingo en el jardín de la casa, un gordo el primer día que lo usó, una suerte el gordo. Y fue la corona inglesa, se lo sacó a la mierda. No, bueno. Lo leí en la noticia, pero igual, no, pero ¿sabe qué? El gordo dijo que había encontrado un montón de joyas, y cuando vino la corona a sacarle, tenía cuatro cositas, dos pulseras y un par de colgantes. Y nada más, digo, este era el tesoro que encontré. Es mentira, no te crees, pone el tesoro vikingo. Lo encontró hace poco, unas monedas increíbles de Constantinopla. Vamos a escuchar más mensajes. Andy, ¿dónde estás vos? Vení acá a los monoblogs y te estamos esperando. Y sí, gordo, ahí voy. Andy, ¿dónde estás vos? Yo sé que vos con de algo. Yo sé que vos con de plata, con el Rubén. Quiero la plata, Andy. O dame el Rubén. La Galacia, que vos la extrañaba, pobrecita, no vino más. No vino más, Rubén ni me lo nombré. Ni me nombren a Rubén, está muerto para mí ese hombre. ¿Están peleados otra vez? ¿De verdad? Sí. No pueden hacer todo el tiempo ir, volver, ir, venir, ir, venir. La vieja pasada, le eché casa totalmente, le hice saca toda la ropa, todo. Le di una bolsa de consorcio así, le hice un agujerito a la bolsa, le dije, toma, ponete este vestido. Se fue vestido con una bolsa de consorcio, el gordo. Ah, qué lindo. Le eché directamente. Un mensaje más tenemos, a ver. Hola, Andy, querido, ¿cómo anda? Yo el gusto que me daría, sí, bien, bien... Bien caro. ...que mi millonario sería estar una semana con la Tamara. El día que esté vestida así de vinilo, y después tener una tina llena de champagne. Y los dos meternos ahí, desnudos del todo. Ah, qué lindo la pasaríamos. Ah, pero no hace falta ser millonario, ¿eh? No, 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 con que tengas buena onda. Sí, tengas el traje de vinilo. Te gusta el caviar un poco, y todo. Si está la bañera que acabas de decir con champagne, yo voy. Bueno, tengo que darle la bienvenida a Eduardo, el locutor. Eduardo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Y te va a hacer la intro esta, ¿qué querías hacer vos? Va a presentar... La intro de Amar el Amar. Amar el Amar. Va a hacer la presentación, Eduardo. Andy, anda, dejar el micrófono, porque tenemos nuestra sección de consultorio. Dice cualquier cosa. No, bueno, pero lo tenemos contratado todo el año. Para la sección... Bienvenidos una vez más. Te estoy presentando, Eduardo. Tal vez me recuerden a mí, ¿eh? ¿De qué? De marcas como Sandy, Vendinet, y tantos pasares que tuve en los 90 como locutor. Estuve en cada hogar yo. ¿En serio? Claro. Yo ya era la voz de supermercados norte. Yo era la voz de crush. ¿En serio? Yo era la voz de tantas marcas. Es verdad que los locutores, uno no se da cuenta que están en muchas publicidades y después te quedan adentro sus voces. Así es. Como te quedan adentro también otras cosas. ¿Qué quiere decir? Como los sentimientos. Ah, pensé que era un chistar. El amor. Y lo que uno sintió por alguien. Y por eso tenemos este momento, mariposa, ponte, técnico, no arboladora. Fascinante mujer. Ay, muy desagradable. Tenemos este momento para que hablemos de los sentimientos. Con ustedes, nuestra host, Tamara Petinato. Darte el aplauso. Gracias, Eduardo. Que nos va a enseñar a amar y amar el amor y aprender a ser amados. ¿Sabemos ser amados? Uy, se hace pregó. De eso vamos a hablar hoy también. No. No vamos a hablar de eso. Con ustedes. Ahora sí los dejo. Nuestra conductora. Si este programa fuera un auto, ella es meteoro. No, de verdad vamos a empezar con metáforas. Si este programa fuera una ballena, ella es Moby Dick. La más grande de las ballenas. Ah, tienes que aclararla esa porque no se entiende tanto. No me salen bien. Desde el último ACV no me salen bien las metáforas. El consultorio sentimental. Con tu hermana pedido. Gracias, Eduardo. Vuela, amiga. Entonces, ay, Dios mío. Vuelve. ¿Podés terminar de una vez? Te dejo para que vueles. Escúchame. Si te quedé, me quedo. No, no. El arreglo era... Eran 25 segundos. Yo sé que vos estirás porque... Adiós. Lo estirás porque querés más minutos de aire, pero no era este el arreglo. Eduardo Locutor. No, bueno. Contrataciones. No, basta. Amé al main. Adiós. Te dejo. Pero debes para que pases tu chivo. Te contratamos para... Si querés te acompaño. Ay. Pero te dejo. No te... Como en el amor. Adiós. Chau. Vas como 5 minutos y te pagamos por 30 segundos. De verdad. Estás tirando tu chivo. Ya te dejo de mierda. La estás estirando. Anda, anda, anda. Sácalo. Va, salí, salí. Sácalo. Por Dios. Qué choque. Lo vamos a tener que echarle si sigue así porque ocupó un montón de minutos. En la presentación más larga del mundo. Vamos a tener que apurar la sección por el estúpido ese. Sí, por eso. No tiene sentido. Dale. Una presentación cortita, tiró su chivo. Todo. Vamos a atender al primer participante entonces del consultorio sentimental de la Tamara Petitnato. Hola. Hola, Tamara. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Roberto. Roberto. Acá estoy yo y está Andy Sementi. Bueno, mirá, quisiera saber, o que me ayuden. A ver. Tengo un pequeño problemito. No un pequeño, es un gran problema familiar sentimental. A ver. El tema es el siguiente. Yo estoy casado hace 11 años. Sí. Y hace un año y cuatro meses que empezó una relación paralela con mi puñal. Hija de puta, hijo de mil putas, te llevo a agarrar y te hago calzón chino, te bajo el comedor. ¿Qué? No, porque lo dejo. No, porque lo dejo. Me toca muy de cerca de esto. Bueno, porque te sentiste identificado. Porque yo me comía al primo Rubén. Entonces eras vos la que... Ah, es verdad, Clau, yo estoy al lado de él. Claro. Es verdad, te entiendo entonces. Bienvenido. Gracias, gracias, Roberto. Tu cuñada sería... Pará, porque cuñada puede ser muchas cosas. Sí. Puede ser la hermana de su señora. La hermana de mi señora. Ah, también puede ser la novia del hermano. Y vos sentís siento alivio como diciendo como que la que más desubicada está es ella o no? No sos tanto vos. No, no. Lo que pasa es que el tema fue el siguiente. En un momento que mi cuñada sí se paró, bueno, como todo cuñado y hermana siempre tiene que estar a, no sé, desvelarse para que la cuñada se sienta bien. En el sentido de que por ahí uno ve, yo veía a mi señora mal porque la hermana estaba mal. Claro. Entonces yo, como buen cuñado, bueno... O sea, a poner el cuerpo, a ponerle el pecho a las balas como un peleador, como un compañero, a poner el hombro, ¿o no? Y bueno, y un día para otro... Cuando te diste cuenta estabas, estabas yendo a comprar Puchito a la estación, ¿no? Todo cogido. No, así no se cuenta la historia. No, 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 perdón, perdón. Sin querer, se chocaron, mi mano fue por un lado y bueno, y para eso la chica estaba muy... No sé si estaba resentida o estaba muy con los pensamientos en otro lado y bueno, yo fui hace un año y pico. Claro, el choque duró un año y pico, no es que fue un error de una noche. Lo que pasa es que los dos intentamos terminar la relación, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque, no sé, es que no intento muchas veces terminarla cuando nos juntamos en familia, trato de disimular, pero no se puede. En algún momento no escapamos, pegan un apretón a ser escondida de mi señora y la familia de ella. Pero no se puede, estamos en lo posible. Ahora, Roberto, volaste a alto, ¿eh? Vos jugás fuerte, Roberto, ¿eh? Vos cuando vas al casino jugás todo, ¿no? All in, jugaste fuerte, fuerte. La hermana de la mujer, ¿tienen hijos? Tremendo. Sí, yo tengo tres hijos con mi señora. O sea, es la tía de los nenes. Exactamente. Mi madrina y mi chico. ¿Y qué es lo que te pasa que no podés romper la relación? ¿Por qué? O sea, hay amor, hay mucha atracción sexual. ¿Qué es lo que pasa? Imaginaste que la última vez que se puso de novia, yo estaba como novio celoso, ¿me entendés? Como celoso. Entonces le tenés amor, le tenés cariño, o sea, le tenés amor. Yo le tengo mucho aprecio a la piba, le tengo muchísimo aprecio, pero también está mi señora. Y me cuesta muchas veces mantener, y más, muchas veces me ha pasado de no poder mantener relaciones bien con mi señora porque mi cabeza está pensando en ella. Muy estiril. Entonces ya te pasaste de enganchado, ya querés saltar de una a la otra. ¿Y a ella qué le pasa? Y a ella le pasa lo mismo, únicamente es que no quiere lastimar a la hermana. Claro, ustedes... No quiere lastimar a la hermana y a la vida de los padres, diciendo que ella se metió en la familia, rompió una familia ya constituida. ¿Ustedes quieren blanquear? No sé. Bueno, no es posible. ¿Cómo no es posible? No es posible. Que mucha familia pasa. No es posible los chicos que la tienen. La más grande tiene 14. Bueno, no es posible. No, entonces no es posible. No es posible de ninguna manera. Mi recomendación, claro. Porque si tuvieran 30 años cada uno, sí, es otra cosa. Mi recomendación es seguir de amante hasta que los chicos tengan 30. Ah, qué dura. Qué dura. Y ahí, que a los 30 ya medio que los problemas con tus padres no sé si son tan importantes. No vaya a tener un hijo con la cuñada, nada de esas cagadas. Ah, conocemos uno de talar de pachecos. Ah, eso es diablo, ¿te acordás? No, 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 no. Se empieza a entreteje todo raro. Sí, sí, en ese sentido está siempre con capucha por las dudas. No. Bueno, pongamos una fecha. Tiene 14, la más grande. Cuando ella tenga 30... Dentro de 16 años. 16 años. Ahí nos llamás, si alguno queda vivo, ¿no? De nosotros. Sí. Y nos contás, y nos contás cómo blanquean. Sí, pero no hay posibilidad de blanquear hasta ahora, por ahora no va a haber posibilidad. No, no hay posibilidad de blanquear, nada, porque... Y tampoco hay vuelta atrás, ya están metidos. Y te pregunto una cosa, vos. Ya estamos jugados y por más, esto ya lo venimos piloteando, tirando por todos lados. Diciendo, listo, ya acá se termina, no nos vemos más. Sí, les tienta, les tienta. Te estoy mandando mensajes. Pecadores. Vos decís, Tamara, que esto les... Si ellos blanquearan, o si salieran de lo prohibido. Ponele si ese se para. ¿Siguiría lo mismo en la atracción? Él con lo morboso que es la engañaría, después con la que es ahora su mujer. ¡Ay, qué horror! Le haría el... Le haría el doble trueque, la doble Nelson. Te mando un beso, Roberto, muchas gracias por contarnos tu caso. Una cosa más, una cosa más, Tamara. Yo creo que vas a vivir, si tenés la sangre, petinato, vivís 100 años. Ah, es verdad, es verdad, ojalá, como el viejo cogelón. El viejo cogelón, que sigue más activo de cualquiera. Gracias, Roberto, le mandamos un beso. Adiós, gracias. Qué fuerte, qué fuerte. Qué lindo. Qué caso. ¿Qué es hijo? Marisa. Marisa nos llama también. ¡Bienvenida a ninguna tonta! Tiene un punto. ¡Tenés un punto de regalo, Marisa! No soy ninguna tonta, soy súper tonta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tesoro? A ver, ¿cómo te puedo decir? Esto empezó hace... ...años más o menos. ¿Seis? Sí, siete, 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 siete años. Me divorcié hace... No me divorcié, me separé nada más hace ocho. Sí. Conocí un muchacho, la pasé lindo. Imagínate, después de estar 22 años con un mismo hombre... Uy, ¿de verdad? Solo haber... ¿Solo con él? ...dos... No, y con el papá de mi hija mayor. O sea, dos experiencias nada más. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, malista, carajo! 44 millones argentinos y 300 millones brasileños ahí acá al lado. No sé si te enteraste, pero Brasil está lleno de morocho hermoso. Y vos te pasas una vida bonito con dos nada más. Pero así tengo un imán. Tengo un imán para... No sé, tengo un imán. Bueno, es una película de terror. ¿Y qué? Después de todo esto... El 22 años de casada. Sí. El 22 años de casada. Me separé. Sí. Hice el año de luto porque... No sé, se metió en la cabeza porque yo un año no tenía que saber nada de nadie. Ah. A él sí ni me voy, yo. Se sigue torturando. Al año... Al año... Conocés a uno. No dejé títulos con cabeza, como quien dice. Ah, recuperaste ahí. Lo que se dice el huracán Tamara. Le contó. Claro, el huracán. Ponele, ponele. El huracán Tamara le conocen. Ah. Bueno, ojalá, ojalá que se sea como Tamara, pero bueno. Eh, o sea, yo dije títulos con cabeza porque persona que me daba cabida, o sea, persona con la que yo me conocía, persona con la que yo en que hablaba y me gustaba. Claro. Ahí dice que había todo tipo de peles. Esa es la vida, además, esa es la vida de la gente. Eso es lo que me decían todas. Y, María, ahora que lo probaste, yo no le ando midiendo los peles a las personas. No, bueno, pero hay curvo para allá, curvo para acá, para abajo, para arriba. Claro, el que va a estar a la menos cinco, el que apunta para la menos cinco, el invertido, el pito raro, el chino, el cosas raras, el encapuchado, el sharpay. El encapucha que no tiene, el que tiene peles que no tiene. Para mí hasta ahora es todo igualito. ¿Todo igualito? No nos están mirando de cerca. No nos están mirando de cerca, querían, no nos están mirando la vista. Hubo uno solo, hubo uno solo, que, uno solo, hola. Sí. Hola. Sí, hubo uno solo, eh, que me asusté, me asusté. ¿Del tamaño? Ay, Kira, hubo una guacostricta. Una guacostilla. La de librera. Más o menos, sí. No sirve ese, no sirve. No, 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 abandoné. ¿Por qué ese no le va tanta sangre y medio soguera, soguera, medio para ser amado un bebé? ¿Abandonaste? Sí, más o menos, sí. Como me dijeron una de ese bulto paga IVA. Claro, ese bulto paga IVA, es demasiado, mami, no, no se puede así. Pero, ¿a quién conociste a C7? ¿A un sujeto en particular? Bueno. ¿Qué es lo que pasó? Sí, no, eh, estuve con un muchacho muy problemático que se estaba separando de una mujer, no sabía nada, que sé, yo me metí, me metí. Y de la noche a la mañana me dejó. Y yo... Te ghostió, yo aprendí otra palabra últimamente, que es cuando te dejan de hablar por completo, se dice ghostear. Ah, bueno, eso. Eso, eso, eso. Te abandonó, o sea, no hablo más. No, no, porque ahora nos seguimos hablando. Ah, ok. Ah. Pero después como que yo quise sacar un clavo con otro clavo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué sacaste? Pero ese clavo, ese clavo hace seis años que no me lo puedo sacar encima. O sea, yo, eh, esa persona me sacó encima de él, pero yo no puedo dejar de estar encima de él. Y hace... Mira, 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 pit. Hace tres años que cortamos, porque ya no se podía más la situación, y... Pero después quedamos como amigos, y ahora nos llevamos como amigos espectacular. ¿Y vos qué sentís? Tres años. ¿Y? Y yo, y yo duermo con él y no pasa nada. Pero... Ah, a vos no te pasa nada o a él, no te pasa nada o a nadie. A ninguno de los dos. Ah, bueno. O sea, capaz que nos pasa, capaz que nos pasa, pero no intentamos nada, ¿entendés? Yo por lo menos no intento nada. Pero son amigos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Son amigos, ya está. Ah, y sí, pero, ¿cómo es? Yo, mientras estemos así, a mí me... Yo estoy re tranquila, pero ahora, ¿qué sé? Que está con otra persona, como que no. ¿Entendés? Como que no, que no. Ah, que agarran los cilos. ¿Só la que no come y no deja comer? No, 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 porque yo como por otro lado y él ha comido. Pero cuando sé que va en serio, es como que me quiero separar en serio también. Pero a la vez, este, ¿cómo podría explicar? No le hablo, no le escribo, ni nada, ni desaparezco. Pasa algo. ¿Qué pasa? Pasa algo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, exactamente, hace un año, la agarró un... Hace un año, no, hoy justamente se ha encontrado. Este, hace más, va a ser un año, a los 19 de marzo, que la agarró una CV, y ella estaba con él. ¿Estabas en el momento que la agarró? Sí. ¿Y lo salvaste? Ponele que sí. ¿Y llamaste a la ambulancia? ¿Llamaste a la ambulancia? ¿Voy le salvaste la vida? Sí, me fui con el hospital con él. Claro. Hiciste pasar por su pareja sin ser su pareja, porque ya no éramos pareja ni nada, pero... Te hiciste pasar por su pareja en ese momento, esto fue hace un año, mmm... Tanto que me dio la mano, que me hace la cuna. ¿Y ahora qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Claro. Pero porque si no, no me daban información y él no tenía... Lo tenía que abandonar, tenía que soltarlo. En plena pandemia, en plena pandemia, ¿entendés? Como el padre no iba a ir, no. ¿Qué tiene que decirle? Andy cree que te lo tenés que soltar. Yo creo que con esa carta en la mano... ¿La de la CV le va a jugar? Sí. Ay, qué picante, que viene de truco. Bueno, pero Tamara, escucha esta. Escucha, sale de la CV, yo la atiendo, o sea, yo la atiendo, yo estoy acá, lo... Y ese día yo me tenía que ir a mi casa porque el 20 es el cumpleaños de mi hija, el 20 de marzo. Entonces, como caía sábado, ese sábado íbamos a hacer un almuerzo a lo de mi hija y yo lo dejo a él, ¿entendés? Sí. Y cuando vuelvo al otro día, porque lo dejé ese día, cuando vuelvo al otro día me di cuenta que estuvo con alguien. ¡Mmm! ¡Hijo de puta! No, yo creo que tenés que... Te decimos en el edicto final. Pero a mí no me molestó, a mí no me molestó que estuviera con alguien. A mí me molestó ver rastros de bebida alcohólica. ¡Ah! Bueno, tenemos que darte veredicto final porque ya no tenemos tiempo. Para mí es usar la carta de... Yo estuve con vos en el ACV y vos no estarías vivo. Sí, pero por eso él... Para decirle que no puede estar nunca más con nadie. ¡Ay, no quería! ¡Qué mala que sos! ¡Por Dios, ese guariza! Te salvé la vida. No te pongas de novio. ¡Nunca más! De novio no. Me pongas de gente, pero hasta que yo no esté de novia, vos no puedes estar... Él me dice que me quiere, que me adora, pero como amiga, como mujer. No, porque dice que no va a soportar que yo esté hablando con nadie. ¡Ay, mira, es un loco! ¡Es un celoso! ¡Ah, ninguno come ni deja comer! ¡Oh! ¡Son muy celosos! ¡Los dos! Mientras picoteemos, mientras picoteemos, cada uno por su lado no pasa nada. Pero cuando ves que más o menos va la cosa, es como... Él me frena a mí y yo lo freno a él. Para todo esto se llama relación sana. Yo te mando un beso, Marisa. Gracias por llamarme y venir a hablar acá en el consultorio y compartir tu sentimiento, mi amor. Gracias. Bueno, Tamara, mándame más consejos, por favor. Sí, para mí en esta es usar la carta de la CB. Contalo después cómo te va con esa charla. Dale, dale por eso. Encante la Tamara, ¿eh? Gracias, me saqué la machina encima. ¡Ay, gracias! Quería que ya contara en algún lado. Bueno, y cerramos. Cinelocutor no salí, salí. No, que cierre... Solo quiero decir unas palabras. No, pero no tenemos tanto tiempo. Sobre la mauer y la... Se puede hablar de los famosos. Aunque no y sepamos quiénes son. Javier Frappé. Andy Sementi. En la POP. Ciento uno cinco. Sí, pasar por una estación de servicio. Si a una amiga tuya tienes que cargar o algo, te tienes que cargar. Genese al... Alecar abajo antes de llegar a Uretra a bailar o algo así, a hacer el show, ¿viste? Nosotras que vamos ahí, bueno, a la avenida que te roban, que queda medio alejada, ¿viste el morón? Lo mejor es abrir bien la fosa nasal, ¿eh? Y respirar bien profundo. Nosotros hacemos como las siete respiraciones del yoga, pero en la estación de servicio. ¿Sabes lo puesta que queda, mami? Ya va a ver el mareo con el que llegás. No entendés nada. Te echás palma feo de todo y para vos, Ebra Pi. Y Benjamín Rojas. Hotel Alojamiento Mundos. El primer hotel alojamiento con climas y ambientes customizados para ser exactamente como son esos lugares en la vida real. La habitación Selva Negra contiene una pantera y un negro hermoso entre toda la vegetación autóctona del Amazonas. La habitación Roma contiene celdas iguales a las del Coliseo, elementos de tortura, armas y un par de romanos musculosos que mejor que no se enojen. La habitación Marte tiene un montón de arena roja al pedo. La habitación Grecia tiene ruinas y ruinas. La habitación La Matanza sin baños. La habitación de la Patagonia con fotos y videos de Benetton volteándose mapuches. La habitación Francesa con una réplica exacta tamaño real pero diminuto de la Torre Eiffel. La habitación Holanda, llena de droga y quilombito. No te pierdas el Hotel Alojamiento Mundos, ubicado en la parte más o menos piola de San Miguel. Hotel Alojamiento Mundos no se hace cargo de los daños ocasionados por la pantera en la habitación Selva Negra y el olor a carne podrida que dejó cuando se comió el negro en la primera semana. La habitación Grecia es una obra en construcción adaptada a las ruinas de la antigua Grecia. Panchito con mostaza. ¡Qué grasa! Panchito con mostaza. Ketchup. Mayonesa. Alioli. Aceite de oliva. Pasta de aceitunas. Y salsa de parmesano. Más una bruta lluvia de papitas. Eso es un panchito. Caviar frappé. Con mi mano digo chau, digo chau. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo, perdón. La verdad que nos quedamos sin tiempo con un montón de cosas. Gracias por llamarnos con el consultorio sentimental. Qué bien que sale. Impresionantes los casos. Impresionante la ayuda que nos vimos. Lo vamos a seguir de acuñada. Lo vamos a seguir, pero la ayuda que nos vimos, la verdad. Está metido hasta acá el gordo ese. Sí, terrible. Hundido hasta la nuez, ¿o no? La traición, sí, sí, sí. Por favor. Pero bueno, nosotros no lo juzgamos desde acá. No, no lo juzgamos. Un poquito lo juzgaste, pero después... No hacemos juicio de valores. Un poco lo insultaste, pero está bien. Sí. Tuviste medido. Nos vamos y nos encontramos mañana a las 7 de la tarde con Kavi. Ades frappé. Chau. 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 Chau.